Porque estáis echando una partida, el relajado, ¿sabes? Y vamos a hacer un susto porque tenemos que entrar rápido y... Y golpear, ¿vale? Vamos, bueno. ¡Ay, por la raza que se me ha matado mi hijo! ¡Se me ha matado mi hijo! ¡Ay, mi hijo! ¡Se me ha matado mi hijo! ¡Ay, mi hijo! ¡Ay, mi hijo! ¡Ay, mi hijo! ¡Ay, mi hijo! ¡Pir, pir, pirma! ¡Abuela, me pasas un tenedor! Te jodes si te levantas Abuela, vamos a salir hoy ¿Vais a beber? No, solo agua No me vacile Pasadlo bien Abuela, voy a comer a tu casa hoy Pero no hagas mucha comida que no tengo hambre Vale, te hago coca Hola, abuela Pero yo no voy a comer todo esto, eh, abuela Lo hiciste mucho Hasta que no comas todo no te vas, eh ¿Qué hacéis con las botellas? No, nada Es un juego que está de moda A ver, dejadme probar Oh, sí, ven aquí Ya también quiero Me llevamos Susto Susto ¡Oh, Satanás! ¡Yo te expulso! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me he hecho un edince! ¡I'm very dirty! ¡Touch my booty! ¡Touch my booty, niggas! ¡Estoy todo húmedo, baby! ¡And I... ¡Oh, my God! ¡I'm sorry! ¡Let me do it again! ¡Oh, my God! ¡And I... ¡And I... ¡Yeah! ¡Oh, my love, ways of you! ¡Oh, f**k! ¡Vai! ¡And I... ¡And I...! ¡Tres, cuatro, cinco! ¡Fienes, tres, cuatro, cinco! ¡Fienes, tres, cuatro, cinco! ¡Yeah! ¡Ja, ja, ja, ja! Sé que tu mujer está casi botándote, cuéntame qué fue lo que pasó. Sí, esta situación está casi matándome, y es que mi calempo no creció. Oh, please, dime de una vez si te puedo ayudar, pa' que no te dejes vamos a armar un plan, vamos a llevarte derechito a un brujo. Yo lo tengo chiquito y eso no es normal, y ella pensando en el negro de WhatsApp, yo quiero tenerlo así como el de un burro. Qué chiquito, tu mujer dice que lo tienes chiquito, del tamaño de un bebiscito de cinco, que con esa ella no coge el gótico. Qué chiquito, con... Hey, sorry, I missed your call. I was calling you back to let you know that I love you and I miss you. I really, I really want you to call me back. And I'm sorry I missed your phone call and that I, I, I know you're done. So, so when you get this, can you call me back? I love you and I miss you. I want it bad. I want the pink donkey. I love you and I miss you. I love you and I miss you. Hey, tío, ¿has visto lo que me pilla? Lol, tío, ¿pero y eso? Es un spinner, tío, y sirve para... Pues ya sabes, para lo que sirven los spinners. Ah, pero hombre, eso es una mierda, tío, ¿para qué sirve? Pues sirve para girar, tío, y le das así, y los efectos visuales, y gira, tío. Tío, que eso es una mierda, hombre. Pero lo están viendo que es que gira, tío, que gira, que gira. ¿Que está de moda? Ah, joder, que no sabía si saca el mío, tío. Rueda, 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 no mereces mi perdón por el cielo, rueda, tú subiste y ahora rueda, rueda, rueda. ¡Jajajaja! Profesores, la semana que viene llegan los alumnos y tienen los exámenes. Uno detrás de otro Van a estar jodidos Y me da igual lo que hayan estudiado porque van a suspender Y los veremos una y otra vez mientras repiten el curso año tras año ¿Qué coño quieres? Dímelo en la cara, bro. Eres tan gorda que tienes que llevar dos relojes, uno en cada brazo porque estás en dos zonas horarias a la vez. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡No! 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 Oh, shit, my ankle Oh, shit, my ankle Oh, shit, my ankle Muchas gracias por su colaboración Hasta luego